Ya terminamos, ya nos dejamos Ya decidimos hacer dos vidas Por el camino que más convenga Ya lo intentamos y no hubo manera Que hasta con la gente me da pena Ya los compadres se habían buscado Sufro y no me voy, yo vivo siempre enamorado Y el que diga negra, que aguante tu juego pesado Pasado un tiempo yo a ti no te veo Que ni siquiera te busco Pas con orgullo que por mis deseos Y ese sería el gusto tuyo Destrozado me fui para el pueblo mío Con el fin de olvidar tu risa linda Y apenas vi la virgencita Toca el renieblo y no me aguante Ay porque con ella te comparé Ya le pedí al bautista Pa' que bautice la hembra bonita Y si no me voy a la virgencita Y si no me vuelvo un gavilán Que si no me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Antonio, Cuco, Escobar y la comadronis Padronis en Barranquilla Adel José, Charriz, Cantillo No es futuro Hermano David González Sin la esperanza ya la deriva Como gaviota entre el mar arriba Vivo ripando mi soledad Vivo esperando que Dios bendiga Y a la mujer que cambie mi vida Aunque ninguna quedo en llegar Voy buscando voy Con mi guitarra a mi penar Mientras tanto voy Solo esperando tu mirar Quien dé un aviso en mi casa verá Se regala amor del bueno Y la que aspire debe presentar Un carnet de amor sincero Porque yo soy como el gallero pino Que le ganan una pero dos no Ayer una muy linda vino No trajo ni alma ni corazón Y así no la ando buscando yo Ya le pedí a la ciencia Pa' que buscara la formulita Y no quiero ser más gavilán Porque solo yo quiero encontrar Pa' que sea la dueña de mis días Le he buscado en toda la guajira César y Magdalena Y todavía se esconde Pero ya vi una en Barranquilla Que si esa no es la hebra Me quito el nombre Pero ya vi una en Barranquilla Que si esa no es la hebra Me quito el nombre Que si no me la llevo Ay si no es en media luna Ay que si esa no es la hebra Me quito el nombre Si no se va conmigo Que si no me la llevo Ay que si esa no es la hebra Me quito el nombre Si no se va conmigo Ay que si esa no es la hebra